bienvenidos a mi canal así como pueden mirar a esta disque evidente no es más que una fraude es una charlatana esta disque evidente no sirve para nada guys no sé de dónde saca sus ideas la verdad ella se la pasa por youtube diciendo tontería y media que ella predice el futuro para los celebrities y todo esto señora pare de ser tan ridícula por favor todas sus predicaciones que usted dice supuestamente son puras cosas que ya han salido públicamente cuando pasó lo de mayeli alonso salió con unas tonterías que yo no sé que como no manche o sea ya pare con tanta mamada o sea todo lo que dijo literalmente fue cosas que ya estaban por las noticias cuando sale lo de chiquis también salen puras cosas que o sea se ha estado rumorando o sea son puras cosas que son rumores que ya ha salido públicamente o sea no sale con cosas que nuevas o sea cosas que va a predecir cosas que no se ha sabido o sea dude una predicción es algo que no ha salido cosas que no se ha sabido cosas que no se ha murmurado una predicción de eso se trata no de algo que ya ha estado rumurándose que ya se ha estado escuchando pero ella le da vueltas al asunto nomás lo dice pero de otra forma o sea si me explico o sea es como te voy a decir esto pero de otra forma o sea eso no es una predicción pero mucha gente ahí anda comprándole sus predicciones y esto y esto y esto pero no esta señora no es una vidente ni una cítica ni nada por el estilo es más que una charlatana una persona que obviamente te está diciendo las cosas nomás de los que se están rumorando cosas que ha sido público y todo eso pero de evidente tiene cero honestamente y no soy el primero que le ha dicho muchas personas lo han dicho que esa señora fraude total trust me trust me no no déjenme saber qué es lo que ustedes piensan aquí abajo comenten suscríbanse en follow y todo lo que me dicen que se los multiplique por ustedes gracias gracias